Esta es la historia de Ludin, un gato viajero que desapareció hace tres años de su hogar para vivir aventuras por su cuenta y que ha enternecido a las redes sociales. Después de salir de su casa hace tres años, el destino lo llevó hasta un bloque de viviendas de Boruma, en Estonia, según relata una red de refugios de animales de Estonia y que se ha hecho eco-RT. Allí lo reconoció una anciana que se hizo cargo de él en ese momento triste y descuidado, así le dio de comer y lo cuidó hasta cuando pudo, ya que enfermó y tuvo que ser hospitalizado, no sin antes pedir ayuda a las autoridades locales que a su vez llevaron a Ludin a un refugio de animales. Allí descubrieron que el pequeño felino tenía 13 años y 7 meses, entonces lograron contactar con su verdadero dueño que tras salir de su asombro contó que su mascota había desaparecido hace tres años y que tras varios meses de búsqueda pensó que había muerto. Ahora ya lo tiene de nuevo en casa junto a su otra mascota, también un gato, ambos traídos desde Alemania.